bueno, vamos a continuar entonces en esta segunda parte lo que vamos a hacer es crear la base de datos a diferencia de los que vieron MySQL conmigo la vez pasada aquí por ejemplo no lo vamos a hacer a través de la consola, aunque lo podríamos hacer, los voy a simplificar sobre todo porque hay algunos que no han visto como, vale entonces vamos a ir y vamos a activar pero vamos a activar ahora MySQL y Apache, entonces ustedes van a activar ambas cosas, MySQL y Apache, entonces yo lo tengo activo de hecho porque lo estaba usando, vean, pero tienen que estar activos los dos vale, entonces primer paso, listo, si estamos de acuerdo lo estoy mostrando, no les voy a pasar el documento porque pues obviamente después ustedes no ven el video, entonces tienen que ver el video, vale dice que cuando ustedes ya tengan eso van a escribir en la barra del navegador http dos puntos diagonal diagonal localhost php myadmin aquí el punto está en esto, este es lo que lo va a abrir, entonces vamos agregamos entonces y le ponemos http dos puntos diagonal diagonal localhost localhost diagonal php myadmin, vale le dan enter y entonces lo va a abrir quiero que pongan atención a dos detalles, vale el primero es que por ejemplo cuando ustedes lo abran se los va a mostrar en inglés yo no tengo mayor problema en trabajar en inglés, de hecho yo siempre lo tengo en inglés pero, no soy bilingüe pero digo me gusta estar aprendiendo cosas nuevas si ustedes ven aquí hay una lista y aquí está la opción de español entonces ustedes buscan spanish, español aquí y cuando lo seleccionen todo va a cambiar entonces ahorita está cargando nuevamente y ya va a aparecer en español, si alguien lo quiere hacer en español, si alguien lo quiere hacer en inglés perfecto, vale es lo mismo, lo único que cambia es que dicen, vale y entonces ustedes lo que van a hacer es ir aquí donde dice base de datos ya vieron y aquí donde dice base de datos le van a dar un clic y entonces van a poder crear la base de datos ¿cómo se va a llamar la base de datos? bueno, aquí se los digo por eso es importante que ustedes vean la base de datos se va a llamar viajes no, agencia, perdón agencia, es que será otra agencia y aquí está de hecho se va a llamar agencia ¿vale? entonces ustedes lo que van a hacer es crear una base de datos y aquí le van a poner agencia y le van a dar crear cuando ustedes ya hayan creado va a aparecer acá en esta lista esto es importante va a aparecer acá la agencia ¿sale? vean que no hice gran cosa pero bueno si tienen dudas pues van a tener que empezar a poner atención no van a sufrir aquí dice ¿cómo se va a llamar la tabla? y entonces ustedes dicen que la tabla se va a llamar reservas por eso se los estoy mostrando pueden pausar el video con calma y verlo ¿no? la tabla se va a llamar reservas y el número de columnas que vamos a crear el número de campo son 6 entonces ustedes van y le ponen ahí reservas número de columnas 6 ¿vale? le damos continuar una vez que lo tengan va a aparecer esto que se refiere ya a cómo va a quedar la estructura de esto y entonces ustedes van a tener el campo ID de reserva el nombre el apellido las noches el precio y la vista ojo el ID de reserva no es un valor que ustedes vayan a capturar por eso no aparece aquí en el ID de reserva ustedes lo único que van a hacer ajá es asignarle un número secuencial entonces ese no se captura solamente se va a colocar aquí entonces ustedes el primer campo que van a poner es ID reserva todo en minúsculas de tipo INT entero ojo en este campo muy particularmente se van a desplazar hacia la derecha y van a ir a donde dice AI que significa auto increment y lo van a activar ¿sale? cuando ustedes lo activen va a aparecer esta opción de primary key primary key es la clave principal quiere decir que no se va a repetir ese valor entonces le dan continuar muy bien ¿sale? entonces el campo ID de reserva debe ser de auto incremento luego va a ir el nombre el nombre lo vamos a poner del tipo bar char bar char es texto vamos a poner de 50 y luego le vamos a poner apellido y el apellido va a ser de tipo bar char si ustedes dicen oye porque ya le aparece a usted bueno es que yo ya lo había hecho obviamente para mostrárselos previamente por eso me aparecen a mi a ustedes no les va a aparecer noches de tipo INT precio de tipo INT o lo podríamos poner de tipo flutter vamos a dejarlo de tipo INT entero y por último vistas de tipo bar char bar char de 30 ¿sale? si gustan le pueden poner pausa lo pueden analizar entonces aquellos que en teoría saben MySQL lo que estamos haciendo es crear una tabla donde vamos a guardar el nombre el apellido las noches que va a reservar el precio de cada noche y las vistas dependiendo si es lo que mencionábamos hacia el jardín o hacia el mar ¿vale? entonces ustedes ya tienen esto y aquí abajo va a decir guardar entonces le dan guardar y listo ustedes aquí ya van a tener en donde dice agencia la tabla de reservas si estamos de acuerdo y entonces lo único que tienen que hacer es ya cuando tengan esto ahora sí ya van a tener el segundo elemento ¿cuál es? la base de datos ustedes todavía falta el tercero obviamente todavía no tenemos el tercero se lo vamos a hacer el día de mañana la siguiente sesión pero el tercero es el que va a permitir que esto que yo tengo aquí se venga a guardar acá a la tabla ahorita está vacía totalmente no tiene nada pero obviamente recuerden que yo ya lo tengo programado o sea tomen en cuenta esa parte o sea yo lo tengo programado ¿por qué? porque ya lo estaba probando para mostrárselos obviamente ¿verdad? vista al mar le doy enviar y entonces ya lo manda pero no solo lo manda aquí porque eso es la confirmación de la reservación acá si le vuelvo a dar clic aquí en reserva si le vuelvo a dar clic aquí lo único que tienen que hacer es darle clic en el nombre de la tabla y ya les muestra vean como aquí el número 1 yo nunca lo capturé esa es la máquina lo va a poner cuando se llame auto incremento bueno ustedes cuando le dan aquí en reservas tienen la opción de estructura si ustedes se equivocan en algún campo que lo escriban mal o que el tipo de datos sea incorrecto aquí en estructura ustedes pueden cambiarlo aquí está el lapicito que dice cambiar o lo pueden eliminar ¿sale pues? entonces la base de datos se llama agencia agencia tiene una tabla que se llama reservas y dentro de reservas tenemos estas opciones y entonces eso va a permitir que nosotros guardemos la información ¿vale? bueno les voy a hacer una aclaración aquí de una vez antes de que otra cosa pase recuerden que esto es un estilo por ahí algunos creo que en la sesión pasada pues no entendieron mucho pero algunos ya lo tienen súper súper claro obviamente y entonces en la sesión pasada algunos pues si entendieron que llevábamos al estilo PHP que por cierto para quien no lo sepa pues ese es el mismo que hemos estado usando básicamente toda la materia ¿no? y ese estilo PHP se los voy a mostrar pues obviamente tiene el body el color de fondo es estilo php.css que en teoría lo tienen tienen el color del h1 h2 aquí tienen el h3 y después lo que no podrían tener si acaso podría ser esta parte donde ustedes tengan el td y el th el td y el th se refieren a la estructura de la tabla entonces ustedes recordarán que un td es como va a aparecer esto este texto y un th en este caso el th es para que quedara aquí abajo centrado por eso lo puse ¿no? y entonces vean como esto tiene alineación izquierda y esto tiene alineación centrado entonces si alguien tiene dudas de el estilo pues dele pausa copielo y pues no hay mayor problema ¿vale? que les vuelva a repetir ya lo tienen entonces llevamos el formulario que hicimos ajá llevamos la base de datos que ya tenemos ajá y el tercer paso va a ser que cuando yo le de guardar pues se guarde y eso lo vamos a conseguir a través de la herramienta de conexión que es el código que les voy a enseñar la siguiente sesión ¿vale? vale nos vemos mañana para terminar entonces con esto